¿Y si existe algún precedente de que se haya negado este uso? Gracias. Gracias. No me parecen muy apropiados monumentos. Мы, по прежнему, optimисты в плане возможности, diplomатическим путем, решить эту проблему. Y si recibe una petición que no ha recibido hasta ahora, la examinará y decidirá en sus propios términos. Y yo no quiero, por eso, por lo que me lo perdí. Pero yo estoy preparado para que me guste mucho. ¿Ceo bien? Yo me he dicho menos periodicas y menos frecuentes. En Madrid. nos servicios de protocole respectivos escuché que yo soy de la gente yo puedo decir en España y decir en Madrid